La reforma es un tema que nosotros estamos planteando, muchos creen que lo queremos, que estamos planteándolo con desesperación, lo estamos planteando más que todo instalando, instalando en nuestra sociedad lo que significa la reforma y para qué queremos la reforma. No son para tener mejoras, digamos, para dirigentes políticos, sino para garantizar, digamos, derechos de nuestra sociedad y darle un rango constitucional. Básicamente los servicios esenciales que son considerados derechos humanos, darle el rango constitucional que la familia tiene que tener, todas las personas tienen que tener acceso a la energía, al agua y a la conectividad. Y por el hecho de no tener recursos para poderlos pagar, no puede ser privado de los mismos, porque son servicios esenciales. Simplemente se los tiene que brindar y cuando los pueda pagar, los paga, pero si no, puede pagar porque no tiene trabajo, porque no le dejo cesante, porque no le alcanza sus recursos. Si está comprobado, eso el Estado se hace cargo. Como el servicio educativo gratuito, como el servicio hospitalero gratuito, como el servicio de seguridad gratuito, como el servicio de justicia gratuito. Lo alcanza más o menos a cada uno, pero la gente tiene acceso a esos servicios. Tuvimos la vanguardia. La conectividad declara el servicio esencial y es fundamental. Tuvimos la vanguardia. Gracias a Dios el presidente ya lo visualizó. Ya lo están visualizando en todas las provincias. Nosotros lo visualizamos con mucha anticipación. Y no solamente eso, sino también la energía y el agua. El agua no se la puede cortar bajo ningún concepto de la familia. Y la energía tenemos que procurar que tampoco. Salvo que aquel que pueda pagar no la quiera pagar. Entonces lo que es importante, yo me puedo dar la posibilidad y la oportunidad que todos podamos tener estos siete que nosotros consideramos son servicios esenciales para la gente y que se los considera derechos humanos elementales para nuestra sociedad.